Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Hoy nos encontramos con la Presidenta de la Junta Departamental, una mujer en acción, en servicio y es también precandidata a diputada nacional por Itapúa. Y fueron presentadas las candidaturas en el departamento. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Este viernes pasado fueron presentadas todas las candidaturas del Movimiento Honor Colorado y realmente mi cargo o mi precandidatura a la diputación como mujer, única mujer en la lista del Movimiento Honor Colorado. Estoy llevando con altura y también con mucha responsabilidad y también hemos hecho poses y también estamos conociendo todas las candidatas también a Junta Departamental. Y tengo que decir que son siete las candidatas a Junta Departamental y ya en esta área al menos son más mujeres que están también postulándose y pugnando por un cargo electivo. Pero sí, en la lista de diputación, soy la única mujer y bueno, estoy en el número cinco, la opción cinco es la mujer, la opción seis es el joven. Y bueno, pero sí, yo con mucha firmeza y mucha tranquilidad estoy trabajando en todo el departamento de Itapúa recorriendo y bueno, la posibilidad tenemos de llegar a ser el número uno y eso es mi propósito y también mi consigna de llegar que la mujer esta vez llegue a ser el número uno en la lista de diputación. ¿Cuál es su mensaje para los afiliados del Partido Colorado teniendo en cuenta que ustedes deben pasar una interna primero y después la general? Sí, totalmente en las internas, ahora que son personales y más yo me refiero siempre a las mujeres, a mis congéneres, que esta vez sí apoyemos y apostemos a la mujer. Distintos cargos, donde hay una mujer, bueno, elijamos a la mujer, la mujer y en la lista de diputación también que la mujer esta vez nos acompañemos y que la mujer pueda llegar y sabemos que somos el 50% de los electores normalmente son mujeres, entonces tenemos toda la posibilidad de que más mujeres lleguen a más cargos electivos y yo desde esta precandidatura como a diputación, en la lista de diputación, esta opción cinco va a llegar a ser la opción número uno luego de las internas porque así si nos ponemos de acuerdo todas las mujeres y también con el acompañamiento siempre de los señores hombres porque tengo realmente muchos seguidores que también los señores hombres están apostando a la mujer esta vez porque ellos dicen, bueno, vamos a ver esta vez qué posibilidad tiene la mujer de llegar la primera vez a la Cámara de Diputados y otra vez ella hacer gestiones y sabemos que las mujeres somos guapas y podemos lograr grandes objetivos siempre con el acompañamiento de todos, todo Itapúa, entonces me debo a ellos y a eso voy a trabajar y estoy trabajando y sé que llegaré y llegaremos todos, siempre digo, llegaremos unidos. Excelente, Luisa Sarapata, precandidata a diputada por Itapúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!